Hoy es el día en el que el pequeño Antonio será sometido a una intervención quirúrgica debido a una infección que le pudo afectar el rostro. El procedimiento debe ser realizado con anestesia general en una sala de operaciones, algo que, según los doctores del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, puede ser muy complicado cuando se trata de niños. Siempre para que el menor ingrese a sala de operaciones tiene que ingresar solo, ¿no? Lo que causa eso de acá es que aumenta mucho la ansiedad del niño, entran llorando. Entonces, con esto de acá se quiere hacer que el niño disminuya la ansiedad que tiene y sea un poco más divertida su forma de ingresar al centro quirúrgico y tratar de que esto sea lo menos traumático posible. Los médicos y enfermeras tratan de hacer que los niños se sientan mejor. Juegan con ellos mientras les explican a los padres qué es lo que va a pasar en la sala de operaciones. Muy bien. Hasta aquí todo se desarrolla como en cualquier hospital del mundo. La diferencia llega a la hora de llevar al pequeño Antonio al quirófano. Antonio y todos los niños que tienen que pasar a cirugía hacen el viaje en estos carritos eléctricos en vez de hacerlo en las camillas del hospital. Les hacemos juegos como qué color de carro quieres, sabes manejar, no sabes manejar y esto hace que nosotros mejoremos la relación médico-paciente que tenemos con los niños y así cuando ellos ingresan a la sala ingresan sin temor. Una manera divertida que los hace olvidarse por un momento de las enfermedades con las que batallan. ¿Qué te parece el paseo en carro? ¿Te gustó? Sí. ¿Tú querías manejar el carrito? Sí. Les quita un poco el miedo, entran sin tanto temor a la sala y ya salen un poco más tranquilos. Esta idea la implementó la doctora Mercedes Ángeles, directora del centro quirúrgico del hospital. En un viaje a Canadá, su hija que la acompañaba, le sugirió llevarle la idea a sus niños en esta clínica en Trujillo, al norte del Perú. Que salen contentos, quieren llevarse el carrito hasta su habitación. El plan en el hospital a corto plazo es implementar el piso de pediatría para que el transporte fuera del quirófano sea también con carritos eléctricos. Antonio, ¿recuerdas lo del lobito? El primero de los carritos eléctricos fue adquirido por la propia creadora de esta iniciativa, la doctora Mercedes Ángeles. El otro fue producto de una colecta entre el personal del hospital. ¿Lo sentamos aquí, Antonio? Según los médicos, este programa ha logrado reducir el estrés en los niños que muchas veces no logran entender el porqué de los complejos procedimientos médicos. Esto es particularmente duro para los pacientes con males graves o pacientes oncológicos que tienen que entrar a la sala de operaciones en varias oportunidades. La doctora Ángeles y el personal del hospital han recibido varios reconocimientos por esta iniciativa. Esto es todo el equipo del estrés. Pero para estos doctores y enfermeras, el mayor orgullo es no solo contribuir a salvar la vida de los pequeños, sino también regalarles un momento mágico en el difícil camino de su recuperación.